Conversamos con el licenciado Marlon Rafael Claros, que el pasado domingo 3 de marzo en las elecciones de consejos municipales alcanzó justamente su nueva designación como síndico municipal para el nuevo Usulután con la bandera del Partido Demócrata Cristiano. Felicidades licenciado y como siempre considero esa buena disposición suya para trabajar para Usulután desde la alcaldía. Bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, pues como siempre he dicho, agradecido con Dios que nos regala la vida, agradecido con usted como medio de comunicación que siempre ha tenido la gentileza de trasladarse y buscarme para que podamos conversar en los diferentes ámbitos en los que me he encontrado, llámese deportivo, y hoy en día pues incursionando en estos casos de la política. Mandar un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que nos apoyaron el domingo pasado, que nos dieron la oportunidad, que nos regalaron su voto para poder desempeñar junto a nuestro próximo alcalde a partir del primero de mayo, Santiago Martínez y su consejo municipal. Estar al frente de lo que va a ser la nueva composición territorial de Usulután Este. Agradecerle también a aquellos amigos, aquellas amigas que no votaron por nosotros, pero que a partir del primero de mayo les vamos a convencer de que queremos hacer las cosas de la mejor manera. Santiago Martínez y su consejo municipal se va a convertir en el alcalde de todos los usulutecos que estamos dentro del municipio de Usulután Este, independientemente que nos hayan dado su voto o no. A partir del primero de mayo nos quitamos el chaleco político y nos convertimos en servidores públicos y sobre todo servidores de ustedes. Ustedes van a ser nuestros patronos porque ustedes con sus impuestos van a pagar el salario de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tienen su derecho de pedir que se les cumpla porque para eso nos han elegido. Nosotros sabíamos a lo que nos metíamos y a partir del primero de mayo no vamos a estar poniendo pretextos o excusas para no cumplirles las cosas o los problemas que se puedan dar en los diferentes distritos. Algo bien importante, licenciado, que en su discurso después de las elecciones municipales el ciudadano presidente de la república dijo que los alcaldes electos, independientemente del color de su bandera, se convertían en sus aliados. Así es, quizás agradecer a través de este medio de televisión y de publicidad que las palabras del señor presidente, creo que todos los que hemos sido electos estamos en la obligación de cumplir y sobre todo en el caso de nuestro partido se convierte en un aliado del señor presidente del poder ejecutivo de nuestro país y trabajaremos de la mano de él, escuchando sus sugerencias y sobre todo escuchando sus reclamos cuando se nos den, porque lo hace por el beneficio del Salvador a nivel nacional, por el Salvador que todos queremos, por este Salvador que gracias a Dios estamos logrando y que le vamos a dejar a las futuras generaciones un país limpio de toda situación, de todo problema. Vea, sabemos que estos cinco años próximos el presidente va a trabajar en el ámbito económico para que al final de esta gestión, pues todos estemos de la mejor manera y sobre todo pensando en nuestras nuevas generaciones que vengan a recibir un país completamente de la satisfacción de cada uno de los próximos ciudadanos. Una manera de agradecimiento para el nuevo Usurután de parte de la nueva administración, licenciado, será llevarle las obras. Ese es sobre todo el compromiso que a partir del primero de mayo tenemos. Vea, darle respuestas inmediatas. Acuérdense de que la mayoría que conformamos este nuevo Consejo Municipal somos personas de empresa privada. No quiero desprestigiar al gobierno ni a las instituciones de Estado, pero en empresa privada uno hace las cosas para el día de ayer. No espera el día de mañana hacer las cosas. Por lo tanto, de esa misma manera vamos a trabajar. A partir del primero de mayo, todas las alcaldías de los diferentes distritos se van a convertir en verdaderas empresas en donde se le va a responder al ciudadano de inmediato y no mediato, sino que de inmediato. Por lo tanto, decirles de que esperamos con la ayuda de Dios, la ayuda de cada uno de los ciudadanos, de los residentes en los diferentes distritos, a partir del primero de mayo, trabajar de la mano para sacar adelante este nuevo Usulután Este, este Usulután Este de la esperanza, este Usulután Este en donde se vea tanto la mano del gobierno como la mano de los consejos municipales.